Bueno, vamos a ver el video de Oscar. No entiendo qué es porque dice necesitaba esto llegando de Japón y no sé lo que necesita llegar de Japón, pero veamos el video. En Instagram seguramente te habrás dado cuenta que estuve dos semanas de viaje en Japón. Ya sabes que allá se come riquísimo, la verdad es que me la pasé muy bien y en los próximos días obviamente estaré subiendo los videos de este viaje. Pero si te soy sincero, yo después de pasar una semana sin tortilla, sin un taco, ya siento que algo me hace falta, así que no la pensé y apenas llegando a mi casa dije, vamos a hacer unos buenos tacos con auténtico sabor de la calle. Se hace unos taquitos, ¿o no? ¿Vos me estás diciendo que este tipo vuelve de Japón y se hace unos tacos? ¿Y yo lo voy a poder ver en vivo y en directo? Hola YouTube, bueno, ustedes están saludando a YouTube así que vamos a saludar a YouTube. Hola, ¿cómo estás? Te quiero. Voy a ver a este tipo comer, que me hace feliz y a vos seguramente también. Y si no te hace feliz, no sé qué más decirte. Ya puse mi choricera a calentar y lo primero que voy a meter, ya sabes, la manteca de cerdo, que es lo que le va a dar. ¿Te hará mal bañarte en manteca de cerdo? Yo siento que algún día me gustaría probar. Tipo, no sé, una bañera y llenarla de manteca de cerdo y tirarte ahí tipo medio como así relajante, ¿no? ¿Hará mal? Voy a dar un montón de sabor a estos tacos, el sabor precisamente que estamos buscando. Antes de que se caliente por completo, obviamente para que no nos vaya a brincar mucho, metemos también el agua, que esta me sirve para la cocción. La proporción que uso más o menos es dos de agua por uno de manteca. Aquí mismo y aunque no es 100% necesario, pues sí le aporta bastante sabor. Voy a meter bastante ajito y también tengo dos cebollas cortadas en cuatro. Digo, qué rico que fuera cebolla cambray, pero si no, esta también jala perfecto. En lo que esto se va a calentar. Qué raro, ¿no? Esto es un poco raro. O sea, el arranque de esta receta es rara. Cuando vamos viendo el menú, van a ser unos tacos de bistec, pero yo estoy usando el diezmillos. Ya sabes que es un corte que me gusta muchísimo tanto para asar como a la plancha. Tiene mucho sabor y aparte grasita. Si no tengo o si no quiero diezmillos, también te recomiendo la pulpa, que es para las milanesas. Para variarle un poquito o para no decir que no tengo longa. Unas milanesas. Hola, gracias por el video. Te quiero un montón. Si te quedas hasta acá, acuérdate que te puedes suscribir. Y te quiero recordar que tengo un canal de juegos, que es el segundo canal. Está piola, subimos muchos gameplays de todo. Así que nada, si te gustan los jueguitos, me puedes ver a mí. Chao. Yo le quise poner chorizo argentino, que seguramente también va a quedar muy bueno con este estilo. Y sí, oca. Uno de mis favoritos de siempre, ya me conoces, la tripita de res. Que esta desde bien temprano me puso a hacer el proceso. Ya sabes, hay que darle una lavada bajo el chorro de agua. Aunque afortunadamente esta que consigo yo ya viene bien lavada. Aunque por otro lado sí trae suficiente grasa. Así que una combinación entre con las puras manos calando. A veces también me ayudo con un cuchillo. Le vamos sacando el exceso. Sí es rico dejarle un poquito, pero eso ya es al gusto que tanto lo quieran limpiar. Y aquí mismo, nomás para que no se vayan tan naturales a la choricera. Igual le puse un poco de sal y se mezcló todo. ¿Esto es chinchulín o no? ¿Esto es chinchu? Hay varias formas para hacer la trenza. El tema es que le sacan lo de adentro al chinchu. Le sacan el rellenito. Y está bueno relleno el chinchu. Para mí esta es la más fácil de todas, me. Agarramos la punta, el extremo. La caca, ¿cómo la caca? El rellenito, el rellenito y ya está. De la tripa le doy esta vueltecita. Es caca, el rellenito, chicos. Y fin, terminemos ahí el rellenito y no hablas más. Agarro la misma punta con la otra mano y ahora sí con la que me queda limpio. Es que luego es un poquito raro explicarlo con palabras, pero quiero que veas. Ah, está haciendo manualidades, ¿no? Veas cómo voy tomando el resto de la tripa y la vamos metiendo por el espacio que con los mismos dedos voy formando. Te digo que está medio raro, complicado de explicar. Una trenza cocida. Pero creo que sí se ve claramente en la cámara lo que estoy haciendo. Amigo, alta trenza. Al último ya nada más estiramos ambas puntas y así de fácil me queda la tres. Eh, boludo zarpado, ¿no? Digo, es más fácil a la hora de que uno lo está haciendo que en palabras, pero de verdad no tiene gran ciencia. No me preocupo tampoco mucho por estas puntitas que quedan volando porque al final durante la cocción se va a compactar todo. Ya una vez que el agua manteca está bien caliente, simplemente vamos metiendo la carne. Esta churicera está buena para poca gente, pero si tienes una más profunda, mejor porque... Está raro arrancar una receta de tacos así, ¿no? Como que en mi cabeza, si pienso en hacer tacos, no se me ocurre hacer esto, claramente. Te va a entrar todo. Como siempre, ya sabes, de un lado el bistec, acá al otro ladito vamos poniendo los chorizos, la longaniza si tienes. Y acá atrás... Como que hierve todo primero. Ahí se ve la colita que te digo que va quedando un poquito volando, pero ya en la cocción se va a terminar todo de amarrar. Lo importante aquí es el sabor, y esto no me dejará... Bueno, admitamos que a primera vista es muy poco tentador el escenario este, ¿eh? Es totalmente exótico lo que estamos viendo. Ahí con las tres carnes, el ajito, la manteca, todo se ve que va a quedar bien, bien bueno. Vamos a dejarlo ahí a fuego medio bajo. Queremos que esté hirviendo, pero bien, bien bajito. No llevamos nada de prisa. En este ratito que va a ser mínimo de una hora me va a dar chance de preparar mi salsa. Ojo, yo como ahorita nada más tengo un quemador, antes de poner la choricera a calentar y todo lo que ya viste, me puse a tatemar en un sartén. Tomatillos, bastante chile habanero, es lo único que va a llevar. Está arreglando el queco, ¿vieron? Cebolla en cuartos y obviamente a los cuatro dientitos. Ya lo sabes, Evelta te mando todo, dándole vuelta de vez en cuando, no hay mucho que explicar. Y los tomatillos a este punto no los quiero tan cocidos. Justo antes o justo cuando empiezas apenas a soltar un poquito de juguito, van para afuera. La cebolla, el ajo y el chile, eso sí que queden bien, bien quemaditos. Puede ser perfecto en licuadora, no hay problema, depende de la textura que quieras, pero a mí ahorita se me antojó mal la martajada, por eso estoy metiendo todo a la procesadora. Siento que esta salsa me puede llegar a gustar mucho si algún día la pruebo, pero siento que nunca probé tomate verde. Acá no se consigue, ¿no, Chad? Nunca vi en algún lugar que vendan tomate verde así. No estoy usando todos los chiles, pero sí, acuérdate que acá en Estados Unidos son un poquito menos picantes, yo por eso le pongo bastante. Cilantro fresco, poquito de agua y sazono con sal, pimienta negra recién molida. Si quieres darle otro gustito y para balancear también le puedes poner un poquito de azúcar, créeme que queda rico. Sé que alguien podrá decir, Oscar, esa salsa estaba perfecta para que le metieras en el aguacate, el oro verde. Y sí, claro que se le puede poner así solita. Me retenté unos nachos. Boludo, ¿ustedes saben que yo tengo en una bolsa entera? Perdón, te pido perdón. Todas las papas del Mundial de Papas. Tengo una bolsa entera que debe pesar más de un kilo con todas las papas del Mundial de Papas, sin comer. Está bien, bien buena, pica muy rico y si le pones aguacate, pues mucho más bueno. Yo no le quise poner porque justo acá también me voy a preparar un guacamole, porque cuando uno habla de tacos del sabor a México que ando buscando, un guacamolito siempre va a ser parte de la ecuación. Aguacate bien maduro de preferencia, bien machacado. Y a este ya nada más le voy a meter cebolla picadita, chile serrano y cilantro. Me falta un poquito de tomate rojo, pero igual va a quedar bueno. Limón al gusto, que a mí personalmente no me gusta exagerar el limón en el guacamole. Y sazono igual sal, pimienta negra recién molida. Ahora sí, ya con la salsa, ya con el guacamole. Esto es una de las mejores cosas que le pasaron al hombre. Esto únicamente esperamos los taquitos, si es que antes no te llenas con puro totopo. Acá en la choricera tampoco hay mucho que hacer, ahorita van como 35 minutos de cocción. Y digo, nomás por curiosos, para no quedarte quieto, podemos darle una movidita a la carne, pero es todo. Vamos a seguir dejando que se cocine despacito. Mira, ahí está lo que te decía de la tripita, cómo se va compactando todo. Y en un ratito más regresamos para ir sacando algo. A este punto ahora sí han pasado como una hora 15, hora 20 de cocción. Ya tiene muy buen colorcito el chorizo, el bistec, que no solamente estamos buscando que se cocine, sino además de que quede suavecito. Yo lo primero que voy a sacar es el chorizo argentino. ¿Ah, qué le dora ahí? Lo único que nos falta es darle su buena doradita, su respeto. Ah, ¿entendés? Activa en la montañita, que justo para eso está, para dorar la carne que estamos cocinando abajo. Como está bien caliente, porque justo ahí es donde le pega la flama, no va a tardar nada. Un segundito. Amigos, se dora en un segundo. Gracias, no. Nada más por todas partes para que quede y para que se vea más bueno, más antojable. La tortilla de maíz de ley, indispensable darle una mojadita leve por la grasa para que tenga todo el sabor de taquería. Y fíjate el choricito, sí quedó ya bien cocido. ¡Uh, qué rico! Por dentro, únicamente vamos picando. Claro que se podría servir entero o a la mitad, pero acuérdate que esto es estilo como garnachero. Embarradito. ¿Garnachero? De guacamole a la tortilla, le ponemos encima el choricito picado. Ya se está clavando un taco de chorizo. Hombre, papá, esta salsita tan temada de chile, habanero. Ojo también, pues la cebolla para algo le echamos, hombre, que no se nos quede. Una picadita igual. Ahora sí coronamos el taco. No, no, este taco es sexual. Sencillito, ahí nomás como para empezar la botana. Tremendo tacote de chorizo argentino, estilo garnachero. Ya viste todo lo que trae la salsita. Estilo garnachero, escuchá. Cebollita, guacamole, la tortilla pasadita ligeramente por la bandeja. Morde, Oscar, morde. Para que tenga más sabor. Todo el sabor, repito, garnachero. Oh, Dios, qué hambre que me dio, boludo. Nada más porque ya está listo allá atrás el de bistec, ¿eh? Si no, mínimo, mínimo me preparaba otro más ahorita. No, no, me dio un hambre. Claro, lo deberás un segundo ahí y lo cortás y adentro el taco y a la mierda. Este sí me vas a perdonar, pero yo me lo voy a echar como en la calle, como se acostumbra, con original y copia. Anda, y de nomás, papá, lo que te vas a comer. Qué chulada de diez millos de carnita. Aquí a diferencia del chorizo de la tripa, es al gusto. Ay, Dios, boludo. ¿Y qué haces vos después cuando tenés que cenar, entendés? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Decime qué haces. ¿Cómo haces para cenar lo que vos vas a cenar sabiendo que él se está clavando unos tacos? Pero el bistec sí preferentemente que quede bien, bien picadito. Que así es como te lo sirven en la calle. Este sí me lo voy a echar con guacamole por encima para que luzca. ¿Qué están saliendo muchos ads? A ver si pagan, ¿eh? Ay, a ver si pagan, por favor, boludo. Ojalá, Dios quiera que paguen. Nada más la salsa habanera y aquí sí también nos perdonamos el limoncito, hombre. Tu toquecito de limón y pizquita de sal como buen taco callejero. ¿Qué pasó? Está tremendo, tremendo el sabor que tiene este diezmillos cocinado en la choricera con la manteca, hombre. Sí, chicos, es un... Mirá la carita. Ay, lo amo, amigo. No se larga a llorar porque no puede, pero él se largaría a llorar, amigo. Cómo le encanta, boludo. Es como que siento que hasta está sufriendo, ¿entendés? De tanto que le gusta. Es como algo que él puede expresar únicamente, boludo. Fíjate que la tripita todavía le falta yo de una media horita. Queremos que el cuchillo, el tenedor atraviese suavecito. Así que, como siempre digo, con tu permiso o sin él, yo sí me voy a aventar otra, ¿viste? Porque la verdad quedó bien bueno y más con cebollita. ¡Qué rico, Dios! Unito, mira, sencilla la cosa. Un taquito en lo que hacemos nomás el espacio, el parón para la trip, en lo que te tomas algo. Ahora sí que nomás para que no se quede ahí solito en la tabla, hombre. Hombre, güey, este quedó... Amigo, es medio taco por mordida, ¿eh? Bien, bien bueno. Y sí están grasosos, güey. Sí están grasositos, pero están bien, bien buenos. Ya para cerrar, ahora sí con broche de oro, como dice un compa, para limpiar el paladar. Un taquito de viscera no puede faltar. En este caso, la tripita también bien doradita, hombre. Claro, amigo, este tipo fue a Japón y volvió con una abstinencia de tacos. Vamos al gusto. Hay quien la prefiere más enterita o bien picadita. Y a este sí no le voy a poner guacamole. Ese es mi gusto, pero bastante salsa, bastante jugo de limón. Me gusta a mí la tripa. Sí, sí, bien. Y con sal también no puede faltar. Acuérdate que no tenía tanta. Exactamente lo que estaba buscando. El postre. Lo que no encontré en Japón. Bueno, que evidentemente tampoco es como que fuera Japón buscando tacos, ¿verdad, perro? A mí me gusta más entera, es verdad. No entiendo. ¿De qué están hablando? Yo la prefiere enterita. ¿Vos, Her? No sé, me perdí un poco en la conversación. Pero de lo que traía ganas, un buen taco de tripa. ¿Alguien va a decir o yo? Es como que te haya sido un año, cabrón. Sí, no me fui un año. ¿Pero por qué querés saber? No, boludo, pero si yo leo el chat y digo, ay, pone uno, ay, yo la prefiere enterita. Así puso. Tal cual lo leí yo, ¿eh? Se come, repito, delicioso. Lo vas a ver próximamente en los videos. Pero bien dicen. Sí, así con esa voz lo dijo. Es obvio. Es obvio que si escribís eso lo decís con esa voz. De casa, güey. Nada como lo de un hombre. Te amo, Oscar. Delicioso el taquito de tripa. Te amo, Oscar. Te la mereces enterita. Hola, te voy a pedir disculpas por interrumpirte, pero te quería contar que te podés suscribir. Si te gustan los videos y te gusta el contenido que hago, clica en el botoncito. Me vas a hacer re feliz y no te jodo más. Chau. Espectacular el de 10.000. Espectacular también la salsita que ya me estoy enchilando. Que este de tripitas doradito al final. Este sí es una completa y tremenda y absoluta joya. Amigo, está por llorar, ¿no? Está al borde del llanto él. Como siempre, amigos, mucho... El queco. Muchas gracias por ver este video. Te amo, Oscar. Pregunta seria. No tener nunca más relaciones sexuales. Bueno, ponele que tengamos, ¿no? Relaciones sexuales, supongamos. Hagamos una suposición. O que Oscar te cocine todos los días. Para siempre. O sea, sacrificás tu sexualidad porque este tipo te cocine todos los días. Muy fácil. Pero nunca más, ¿eh? Nunca más en tu vida vas a poder tener contacto con nada. O sea, fin. Que Oscar me rompa el orto. No, no. Nah, porque ahí estaría sacando un dos por uno, boludo. ¿Te imaginás que te cocine y que después te rompa los... O día raió, quiero ficar zen. Energía positiva.